Viernes, viernes especial, viernes 22 de octubre del 2021, pues estamos completamente en vivo, nueve de la noche con un minuto, estamos entrando un minutito, un minutito tarde, nada más pues cuestiones ahí, técnicas de background de jazz, pero ya tienes tu background, ya está lista, y aparte va perfecto ahí, lo vas a hacer con tu nombre y toda la onda. Es tu bar, ¿no? Así mismo. Es como tu bar. Pues no, no es un bar, es como un edificio, todo un emporio, algo más grande, sencillito, ya sabes, sencillito. Sencillito y carimática. Señoras, señores, los sobrevivientes de Survivors, el live de viernes por la noche, mejor live de viernes por la noche, gracias por estar con nosotros, y pues tenemos invitado hoy, recuerden que un día tenemos un viernes, pues un viernes va con un tema X, como el día de hoy que tenemos, pues puro relajo, pura diversión, y un viernes toca bohemia. La bohemia de hoy en ocho va a estar bastante buena, así que no se la vayan a perder, ya está cocinándose y va a estar muy buena, entonces no se la pierdan, pero mientras tanto hoy tenemos, pues noche. Y la de noche en quince. Sí, va a estar, ujú. También, ¿vienen buenas, no? Vienen buenas, vienen buenas bohemes. Vienen buenas bohemes, así que no se las pierdan, y bueno, mientras tanto, y digo, para aprovechar que ya prácticamente se está acabando octubre, este es el penúltimo, el penúltimo fin de semana de octubre, mi querida Jazz, pues ya valió, la verdad es que se va el año rapidísimo, rapidísimo, a partir de ahora, no sé si tú estás poniendo ofrenda, pero acá abajo ya estamos poniendo ofrenda, entonces ya todo eso a mí me gusta, ya el Día de Muertos, el Halloween, lo que viene ya después, ya sabes, organizar las posadas y todo eso, Padre. Sí, ya andamos corriendo, haciéndote tu fiesta sorpresa de Halloween que te gustaba tanto. Ándale, sí, 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 mientras hay disfraces, hay que venir disfrazado. Ok, sí, ahí estaremos todos presentes, ¿verdad, chicos? Mientras hay disfraces, nadie en buena bronca, ¿qué crees que sí va a entrar Leo? Ya está aquí en la sala de espera. Que pase de una vez, mi querido Lito, para que nos echemos un round, él y yo. ¡Eso! ¡Que pase, mi Leo lindo! Va a ser, va a ser, y la neta ni sé, digo, sé que va a ser un concurso, parecido a la última vez que fue de música, esto va a ser de aquellas, ¿nos vas a dar ya la noticia? ¿De qué va a ser? ¡Mira, mira, mira, Lito! ¡Hola! Entró a tiempo. ¿Cómo están? ¿Qué onda ese milito? Nada, aquí, este, saludándolos a todos, ahora desde Celaya. Desde Celaya. Un abrazo a toda la gente, si ya estamos acá en Celaya. No sé si me veo bien, no me corto, estoy bien. No, te ves, te ves, te ves, este, pues, dos, tres piechente, nada más, si puedes voltear tu celular, si puedes voltear tu celular para que te veas más white. A ver, a ver, a ver, ándale, ahora sí, ahora sí, oye, 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 Lito, entonces andas en Celaya y si conseguiste la cajeta en sacos. Eh, costales, costales, ¿no? No, 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 nada más en frascos. Ah, en frascos. La verdad es que, puros, eh, no hay otro. Te anda cortando, milito. No, no, es que viene frascado, o sea, no. Sí, oye, es que el internet aquí está un poco, un poco mal. A ver, deja abajo, a ver si así llega. A ver, déjame ver. Ya, creo que ahí no me voy a cortar. Creo que ahí ya no te vas a cortar. Oye, me quedó bonito concurso y qué bueno que entraste porque va a ser un round entre tú y yo y a la vez con el público. ¿Estás listo para el round? Ahora le va, me late, 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 cacahuate. Ya, ya viste a nuestra amiga Yasmín Fajardo que está bien producida el día de hoy. No, hasta tapa la cámara este grosero. No, es que no, oye, se está acomodando, se está acomodando. Es que está en la calle, está en la calle. Déjame decirte que estoy checando aquí los mensajes, te están saludando. Están muy contentos de que estés por aquí y yo también estoy muy contenta de que estés por acá. ¿Yo o Leo? No, 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 perdón, Leo. Uy, pues qué culete. Ya me voy a ausentar y a ver si me extrañan igual. Es que la diferencia es que cuando transmites de otro lado, o sea, hasta como que la gente sí te dice, ay, no, qué bueno que estés por allá y todo y bla, bla, ¿no? O sea, como que te extrañan un poquito. Sí. Por eso, vámonos, vete a transmitir a Canadá, mi querido Amaro. Yo me voy a Estados Unidos y ya se va a Francia. Ándale. Ya vas a ver. Ándale, bastante originales. Oye, Lito, aquí estás, este, veo atrás como una cabecera. ¿Estás en una cama ahí, en un hotel de paso? No, es el carro, de hecho, donde estoy. Ah, ya, ya, ya. Ah, ok. De hecho, sí, me voy a quedar en un hotel porque no vamos a regresar, no vamos a regresar hoy a la ciudad de México. ¿Te vas a quedar, te vas a quedar solito? No, me quedo con mi compañero. ¿Qué pasó, Emilito? Pues, ¿qué te digo? O sea, finalmente. Ahí está tu compa. No, él está en el cuarto, yo estoy en el carro. Lo que pasa es que hay mucho eco en el cuarto. Ah, ok. Ya te está esperando. Que dice Pile que también nos vayamos a España, que nos esperen a España. Vamos a España. Oye, ese ratito vi una película que corre allá en España, bastante buena, se las recomiendo. Se llama Dos Vidas. Ok. Está en Netflix y está buena. Pero pasan de todas las locaciones en Navarra. Yo no conocía a Navarra. Está muy bonito Navarra, ¿eh? Hay que ir a Navarra. Hay que ir a Valencia, hay que ir a Barcelona, hay que ir a Madrid, hay que darnos una vuelta por España. A Toledo, a Alhambra, a Granada. Ay, tanto lugar bonito que hay en España. Granada. Oye, hablando de Granada, ¿sabías que la canción de El Flaco de Oro de Agustín Lara, Granada, precisamente, la compuso sin haber conocido Granada? Es más, sin haber viajado a España nunca. Bueno, ya después viajó. Pero la canción, si sabes qué canción, ¿no? ¿De cuál hablo? Granada. Preciosa, preciosa canción, pues bueno, la compuso sin haber conocido Granada. Así, así de grande era El Flaco, El Flaco de Oro, señoras y señores. Pero bueno, mi querido Lito, ¿cómo andas en películas, mi hermano? Van a ser películas de los ochenta para abajo, para que no digas que, 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 ¿no? O sea, andas bien. ¿De los, de los ochenta para los años actuales? No, de los ochenta para atrás, de los ochenta para los, los setentas, treintas, veintes. ¡Ah, somache! Cuando inició... Vamos a ver, posiblemente, a veces para algunas, pero ya son años muy lejanos a mí. No, hay de todo, hay de todo para que no digas que, que, que está arreglado y... Que solamente, y que solamente de nosotros y de mis tiempos y nada más. A ver, entonces nada más una cosa, Yas. Gracias, vamos Leo, Leo, contra, contra mí, yo contra Leo. Con nosotros no hay premio, no hay nada. Nada más es el honor. Les puedo dar un besito con todo cariño y un abrazo muy fuerte. No, así, así, déjalo, así. ¡Ay, qué grosero! Así, 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 solito. Mejor, no, no, claro que sí, milla. ¡Ay, qué groseros son! ¿Por qué no nos regalas un mezcal, oye? ¡Qué chelito, eh! Yo quiero como el del I.D., dice. Sí, sí, oye. No, dice que hoy hay premio, este, no, el premio se los voy a decir hasta el final, pero sí, si hay un premio, me comprometo, como siempre, que si están en la Ciudad de México, lo entrego. Este, igual, si, si no, si están en la República Mexicana, yo veo cómo le hago, pero, pero lo entrego tarde que temprano. El I.D. lo sabe. Este, soy mujer de palabra, damita de palabra. Eso, eso, chingano, sí me gusta. Oye, este, ¿ya me dejaste compartir pantalla, Marito? Ya, a ver, déjame ver. Oye, ya se me quedó la canción de Granada. Bueno, ya se te quitó la de Sentido. Ah, no, hombre, ¿qué va de una canción a otra, no? Estaba platicando a Yasmin antes de iniciar transmisión, que haya una canción de calor. Estuvo con nosotros el buen Claudio Yardo y muy buen amigo y todo, pero la neta es que sí me gustaban dos, tres canciones de él, pero esa que traigo pegada, sentir tu calor de tu cuerpo junto al mío, es delirante. No puedo. A mí me gustaba la de la, la, la de la tranquila. La traigo, la traigo, así de sabes que se repite, repite, y te choca la canción, pero se repite. Esa es la que traigo ahorita. Bueno, ya por lo menos voy a tenerte la de Granado. Lo bueno es que no me la sé. ¿Ya estáis malito? Granada, tierra sagrada o ensangrentada. Híjole, algo así. La verdad es que ni digas por qué te nos van a regañar. Aún así, como, que no se la saben. Entonces, mejor no digan y todo. Pero muy buena canción, por supuesto. Permeto aprendérmela porque es muy buena. Todas las canciones de Flaco de Oro, aunque hay mucha gente que dice que era misógino, porque le encantaba encontrar a la mujer. Pero, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen entonces si vamos a hablar de discriminación de Paca? Aquí está la del barrio. Pacañón, ¿no? ¿Estás oyendo inútil? Bueno. Bueno, ¿qué más insultos o así? Claro. Oye. Rata de dos patas. Exacto. O Lupita D'Alessio. ¿Qué me dicen de Lupe? No me acuerdo de él. ¿Lupita D'Alessio? ¿Cómo no? Sí, pero no me acuerdo de ninguna letra. Estúpido, increíble. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Lo bueno es que no te acuerdas de ninguna letra, más que de eso. Más que de esa. Extraordinar intérprete, ¿eh? La verdad, a mí, Lupita D'Alessio, me respeto y me gusta mucho cómo interpretaba. Pero bueno, señores, señores, ¿qué onda? Ya estamos. ¿Ya puedo compartir pantalla? Ah, acá. Ya. Ahí voy. Déjame. Mientras te conectas, ¿cómo está ya el clima, Lito? ¿Lito? 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 Vámonos, mira. ¿Me avisa el clima? Es normal, ¿eh? O sea, no creo. ¿Me escuchan o no? Así te estás escuchando de repente. Pero es la... Oye, ¿no tiene Wi-Fi tu hotel? No, creo que no. Bueno. Sale y vale. Adirina, la película. Es el que está ahí. Ah, ya, ya. Esa es la primera. Espérate. Sí, pero aguas. Primero. Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. Espérate. Pero primero les tenemos que dar chance a la gente. Entonces, a partir de ahora vamos a contar los 10, 15 segunditos. Órale. El delay que tenemos. Ya estoy viendo que se ve la película. Entonces, bueno, pues, mi Pili, Carmen, Francisco Abascal, que están por ahí, Guille, Ani, a empezar. ¿Quién se quiere llevar el premio el día de hoy? Y todos los que están que no veo, también, bienvenidos, buenas noches. ¿Cuál es la película? Debo hacer el premio. No lo voy a hacer hasta el final. Es sorpresa. ¿Ok? Ay, Roger. Roger ya contestó, pero Brown Guy dice, ok, ya tengo la respuesta, ok, ya tengo la respuesta. Pero no hiciste el conteo. Pero pues ya las tengo, porque empecé a hablar como perico, entonces ya las tengo. Bueno, va, no importa. A ver, entre Lito y yo, Lito, vas. ¿Esa película? ¿Esa película cuál es? Sí. Este... ¿Hay alguna pista? No manches, pues ahí está la pista del dibujo Es que Yo le veo más formas de Shrek que otra cosa Muy bien Empezamos facilitas para que Las puedan adivinar Y la primera en adivinar Fue Julie, Julie Sánchez Que tiene un punto, punto para ti Julie Sánchez Muy bien, y se trata de Shrek Una película de dibujos animados A ver, a ver, a ver, espérame Es que está muy acelerada ¿Es Shrek con alas? ¿O Shrek cruzado Shrek cruzado Con Buzz Lightyear? ¿O es un hijo de Shrek Y de Fiona? ¿O el Chapulín Colorado Tuvo sus que veres con El señor Barriga? ¿El señor es Shrek? Es Shrek Shrek, sí Ok, nos vamos a la siguiente, chicos Punto para Julie y punto para Leo Va Pero hay que seguir el conteo, eh Ya le está apuntando Va La que sigue Ok Ah, ya está El público Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Puta Nueve Diez Nadie del público ha contestado Les doy una Una pista Ok Muy, muy, muy bien Ya tenemos aquí ganador Mi Pili Mi Pili ya empezó dura Y se trata efectivamente De la novicia rebelde Eh, eh Ah, la novicia rebelde La novicia rebelde Le gané Ay, para qué les dije Ay, qué inmensa Ya no, esa no cuenta para ustedes Ya no vuelvo a decir Ah, pero efectivamente Muy bien Ok Muy bien No, no la hubiera atinado Yo la Vamos a hacer algo No, yo tampoco la hubiera atinado Pero vamos a hacer algo Millas Tú cambias la La diapositiva Yo te he ido al conteo Y así la hacemos ¿Vale? Me late Vale Una Dos, tres La que sigue Capita Diez Nueve Ocho Espérate que todavía no se ve en pantalla Seis Cinco Cuatro Apenas está viendo Tres Dos Uno Bueno, lo que ellos adivinan Yo no sé Ah, neta, sí Pero no tenías que Pero tenías que dejar que esperaran No, no Yo fue al conteo Pues cuando leo a cabo Yo ya puedo contestar Pero Pili también Contestó y contestó Jurassic Park No Jurassic Park Jurassic Park Yo dije Jurassic Park Oye Este Aparte si yo contesto de estos modos Hay un delay de otros Diecisiete segundos Entonces No alcanzan a oír Está bien Punto para Marito Está bien Y para Pili Y para Pili Por supuesto Sí La que sigue Todavía no la puede ver La audiencia Empieza el conteo Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Espérate un poquito más Porque así está Ok Ya contestó Pili Pero no Faltando ojalá lluvia Tampoco No es Singing in the Rain Se me hace que estás viendo Los comentarios de Pili No te lo juro No tengo el celular Mary Poppins Efectivamente Se trata de Mary Poppins Muy bien Muy bien Yo pensé que era No sé La monja O algo así Porque pensé Eso parece una cruz ¿No? Que trae una biblia O algo ahí Pensé que era de terror Es una maletita Ah no bueno Oye ¿Tú hiciste los dibujos Jazz? ¿Tú hiciste los dibujos? No fíjate Me echaron la mano ¿En serio? No pero digo ¿Quién quién? Pero si se han hecho esa mano ¿verdad? Eso sí Es que están padres ¿Quién te los hizo? Mi sobrinita de cinco años No no es cierto Lo dejé del internet ¿Pero tú los hiciste? No Los copypegué Copypaste Ah los bajaste Ah pero es que ahí Bueno entonces Entonces sí puedo decir Que están repinches No no es cierto Están padres Están padres Ok Vamos con la que sigue Que también ya está jugando Con nosotros Estrellita Beren Estrellita Estrellita Que todavía está celebrando Cumpleaños Así es Estrellitas Oye que se gane estrellita El premio Porque fue su cumpleaños Oye sí Muy bien Ok Ahora sí Ani se declara una papa Dice que no la arma Vas a ver que sí Hay unas facilitas Concéntrate 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 Ani Todas son de tu época Digo de tu época De la mía Y de la mía Y de la Bueno Mary Poppins Es un clásico La verdad Vámonos a la que sigue No y aparte Nueva versión Ya sé cuál es Esa yo también Ya sé cuál es No pueden hablar Nueve Todavía no la ve la gente No importa Va bien Lito Va bien Lito Con su Con su Deis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Críder Cogí a los niños Sí exacto Yo es la misma Espérate ¿Por qué? Vas a tener un delay Vas a tener un delay De diecisiete Exacto Sí Todavía Todavía no Toda la gente No me escucha Ok Me estaban diciendo Aquí que bichos Que la hormiga atómica Que la hormiga atómica Que Ant Que Antman Que bichos Que lo Carmen Hola Carmen ¿Cómo estás? Dice que el hombre hormiga Y efectivamente no Marito ganó Y es Querida Me encogí a los niños Oye pero yo también Iba a decir la misma Pero pues acabé Se me perdió La cadenita No pues es que ya estás contando Sí ya estoy contando Entonces es maro Contra el público A ver Una y una Ahora yo cuento Para que te des la oportunidad Va Ah bueno a ver Vamos a ver que tan difícil Déjame ver la imagen Ay Déjame la que Perdón Dale la que sigue Ya es Diez Ah ya sé Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mambo Tiempo Robocop Eh De acelerarse Ok No no es Cyberman Ni Pili Y no veo que nadie Ah Yo sé Yo sé Yo sé Robocop Ok Ganó Yuli Sánchez Robocop Y lo dijo Primero Leo Entonces Yuli Llevas dos puntitos Pili Llevas dos puntitos Maro Llevas tres puntitos Veren Hay que escribir Más rápido Si es Robocop Pero habría que Había que escribir Un poquito más rápido Va ¿Cuántos lleva Alito? Dos Dos Ya me pasé La siguiente Dos Y la anterior Era la misma Pero bueno Ya está Ahí vamos En la siguiente Película Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinque Ah Cuatro A ver A ver Tres Dúo Y ¿Cómo se dice uno? Uno, ¿no? Uno Tiempo Perfecto Monsters Monsters Inc Exactamente Pili Contestó muy bien Monsters Inc Me está matando Con los comentarios Roger I love you Roger ¿Qué dice? One A Cat Roger dice One A Cat Monster Inc Sí Brenda Carmen Barreras Monsters Inc Exactamente Yuli Sánchez También Monsters Inc Pero ganó Pili Ok Ok Sale Vamos con el conteo Lito Diez Esta fase Ya sé cuál es Nueve Ocho Siete Seis Cinco En japonés Cuatro No manches En francés En francés Uno No, también está difícil No Tiempo Mago de Oz Ok Nadie del público Ha contestado Entonces es tu turno Mi Leo El Mago de Oz ¿Eh? El Mago de Oz El Mago de Oz Exactamente En paz Conveniente Ok Leo Puntito Y alcanzó a contestar En tiempos Antes de que ustedes Lo dijeran Yuli Yuli Estás con todo Esta noche Ok El Mago de Oz Efectivamente Roger dice Que es Adam's Family Brenda Dice Dorothy Mago de Oz Pili Mago de Oz Carmen Barrera Mago de Oz Y Asia Segovia Dice que la familia Adam's Pero no Oye Oye Espérame Espérame Por 10 puntos más ¿Cómo se llama La actriz De esa película? La actriz Sí Famosísima Y 10 puntos Famosísima 10 puntos 10 puntos De aquella época ¿No? Claro Sí Pues no puede ser de ahora Porque ya se murió Ya pasó un chingo No se quiere Órale Jazz Ok Yo soy la siguiente película No, no, no Dime cómo se llama La actriz De El Mago de Oz No, aquí la que pone La regla soy yo No, por 10 puntos Por 10 puntos Órale Es el tuyo Y tú pones tus reglas Pues ese es bueno Es el rebate Sí Tú debes de saber Oye Yo no lo sé Fíjate No, no es Julie Andrews No, pero es una niña Muy linda Inclusive Hace dos años Sacaron su película La historia de su vida Y estuvo nominada Para el Oscar Judy Garland Judy Garland Punto 10 puntos Para Pili Que sí contestó Sí contestó Judy Ahí está Bien por Pili Ok Pues ya ganó Oye Pues ahí la tienen Y dicen que una pista Y que este No, no Ani No es el primer beso Tiene que ver Ah, estoy luego El conteo Oye A ver No, pues es que Lo que hablamos Ya pasó Ya pasó el conteo 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Este, a ver Lito A ver Lito Tú eres bueno Para las historias de amor Híjole No sé Yo para comedia Si no Amigos son derecho No es comedia Es historia romántica Y es mi película favorita De todos los tiempos Además Y por eso Ah, ya sé cuál Ya sé cuál Por tus cojidos Nos cacharon No es la de Por tus cojidos Nos cacharon No, es la otra Ah, otra favorita Ah, y es una de tus favoritas Pero no sé cómo sea Ay, qué es eso Este, pídele al tiempo que vuelva La Laguna Azul No Tiene Tiene una banda sonora preciosa 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 Y la banda sonora Es de Enio Marroconi ¿Sí? Otra No, bueno No, pues no ¿Es italiana la película? De Corleone ¿Es italiana? Este, la vida es bella Italiana americana La vida es bella No No No, tampoco Leyendo historias Tampoco Ni tampoco Titanic No, no, bueno Pienso que nada más la conoces tú Millas Claro que no es hermosa Es cinema Paraíso Punto para nadie No, pues sí No, la neta No, a ver A ver Avanza la ignorancia Avanza la ignorancia La que sigue No, no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ya dijo Cinema Paraíso Ah, neta No la he visto, eh No, ni yo Es hermosa Ok Los voy a invitar los dos con palomitas y todo Para que vean esa chulada de película No, no No me gustan No me gustan las viejitas No, me quedo a dormir Al menos Son clásicas Oye El arte y el cine no tiene edad Bájale tú, Mike Oye, no Mejor una Una de Desjustos Vamos a ver la de la exorcista Bueno Esa es la ventaja, Lito, eh De cuando uno se muere Sí, claro Se lo puede subir a quien sea Sí, oye Diez Ya pensé, ¿quién? Nueve Ah, no, bueno Ocho Rato tú Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ya contesté el público por acá Tiempo Yo también ya contesté Ya, espélame Ah, ya sé cuál es El número va el público Ya sé cuál es Yo también A ver, Lito Rata tuil Rata tuil Punto para Leito Ok Y muy bien Pile, estás con todo Este Sí, es rata tuil Efectivamente Cuatro puntos Pile Rata Rata de dos Pites La rata tuil Rata inmunda Y por aquí tengo a Fastolf Volger Este, que me dijo en un antes Que él había contestado Primero en mi timeline De verdad, de verdad Estabas después del que contestó correctamente Hay que escribir más Más rápido Ok La que sigue Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo No tengo idea Las tortilleras ¿Dónde ves las tortillas, Maro? Pues la ida y vuelta Ahí se ve, mira Como las grandes Como las grandes avenidas Ida y vuelta Y son mujeres las dos Las poquianchis Abusados No son mujeres las dos ¿No? Uno es un sacerdote, ¿no? Su vestuario parece como el de un sacerdote Pero no es People come People come No, no, Roger No es No, no Como que tengo una idea Fíjate Pero no, no sé Es un clásico de película O sea, sí la conociste Sí la has visto, Leo Estoy segura Estoy segura además que te gusta El Padre Amaro No, no, no Mi veredad Es el Padre Amaro Oye, ¿salen mexicanos? No Ah, ok ¿De dónde es? Esa es gringa la película Y si mal no recuerdo Él El actor principal Es este Austral Australiano Australiano Así creo No sé si estoy diciendo una barrabasada Australiano Y efectivamente El vistuario del actor principal Parece el de un padre Pero no es el de un padre La maletita Que le recuerda Las flechas Juego de gemelas No, no es juego de gemelas Juego de gemelas No ¿Y dónde están las rubias? No Ok Es The Matrix Es que yo creo que en vez de poner las flechas Es que las flechas no No, no, no Van y regresan No hay algo Oye Está bueno Entonces este El de Matrix ¿Es esta australiano? Kenny Reeves Que sí creo que sí Es australiano Kenny Reeves Sí Ok Según yo sí Ya tenemos la otra A ver esta papita Vale, vamos Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ya, Lito ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Sí, pero la uno, la dos o la tres Tama Ahí está escondido No, pero la uno No, la tres Mira, abajo Abajo tiene tres panitos Es la tres No, de hecho ahí está como en algún lado ¿No? Está como en un paquete O algo así Está en el metro observatorio Está en el metro observatorio Está ahí Hay una serpiente en mi bota Efectivamente Y ahora sí ganó Fastol de Volga Entonces muy bien Primer punto para él Para Fastol O para ella Fastol Volga Yo soy tu amigo Fiel Exacto Ahí vamos la otra Oye, no me robes Lito 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 Sí, tienes que contar mi hermano Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Muy fácil Cuatro Tres Dos Uno Ya está Titanic Claro Muy bien Se trata de Titanic Y Pili Y Maro Ganaron Pili y Marito Están pero arrasando Con todo Ya los demás Están contestando Roger Muy tarde Hay que escribirle más rápido Charito Hola Charito ¿Cómo estás? Besitos Oye, hasta ahorita sigue siendo la película más cara, ¿no? Más cara Sí, la más cara Sí Más Un millón de dólares Un millón de dólares por minuto Fue lo que costó Wow Un millón de dólares por minuto Y acuérdate cuánto dura Pues sí, dura casi tres horas Oye La escena más trágica es la de los músicos Sí, cómo no, tremenda A mí me gusta mucho esta película, la verdad De verdad que no, Fastolf A mí sí me sales después de Pili No sé por qué Pero te lo prometo Soy una mujer muy, muy, muy derecha Con esto de los concursos De hecho, de hecho La estamos, la estamos proponiendo para Para interventora de gobernación Exacto Diez Nueve Ocho Siete Asomar Seis Ay, no manches, está bien fácil Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo El tesoro de la isla perdida Neil, ya contestaste tú, voy yo Asomar La isla del tesoro Asomar Muy bien Y nadie del público Contestó bien Dijo Pili Los piratos del Caribe Dijo Pastolf Pastolf Los piratas La isla del tesoro Charito sí contestó bien Pero ya después de que tú contestaste Mi maro Pero puede Se la podemos dar valida a Charo Por eso se tienen que esperar tantito No, pero nos vieron Nos vieron Nos escuchan retrasados Te lo garantizo Exacto Ok Es que mira Aquí el tema es de que por ejemplo Nosotros podemos contestar Millas Y Ponto Si lo dice bien Este maro Lo digo bien yo Ya apunta ese punto Así como yo lo hacía Y ya después En los comentarios El primero que te conteste Es el ganador Así de fácil Charito tiene punto Va Órale Ok Te toca contar Lito Ah, ya está Esa sí a la c Lástima mi hermano No, pero ya conté, ¿no? Ah, no es cierto No, yo conté Ocho Yo conté No conté Ya, bueno Siete Seis No, yo conté ¿Seguro? ¿Tú contaste? Yo conté Y tú contestaste Y no te lo contesté Y estuvo mal Tres Dos Bueno, ya para la otra Puede que esté bien ¿No? Uno Tiempo Forest Count Ah, claro Por supuesto Por supuesto Exactamente Y ahora sí Fast Love Volgar Que me cuesta mucho el nombre Tiene punto Él fue el primero que contestó Excelente Muy, muy bien Oye, pero Yo quiero a Jenny Jenny Yo quiero a Jenny Vamos para la siguiente Ay, ay, no No, ya me dijo todas las respuestas Vamos Diez Ya la tengo, ya la tengo Ya la tengo Nueve Oye, que nos diga ¿De dónde es Fast Food? ¿Cómo se llama? Seis Fast Food Cinco Fast Food Cuatro Saludo Tres Gracias por estar con nosotros Dos Uno Tiempo Iti Iti Ya está Yo ya la dije Ok Iti Muy bien ¿Y del público? Del público Ganó A Pili Pili ganó con Pili ganó con Iti Y con la de Forrest Gump Que pasó ya Que la pasó demasiado rápido Ganó Fastall ¿De dónde es Fastall? Iti ¿Quién es Fastall Gomer? Iti Ah, bueno Volger A mí se me hace que es alguien que se está ocultando Como que se está ocultando su identidad Sí, qué nombre tan raro oye Pero muy original Está padre A mí se me hace que puede ser como una fan de Lito Y como que se cambia el nombre A mí se me hace que es más como Un fan de jazz De jazz Dice yo soy No Le da pena Puede ser, puede ser de jazz De jazz Soy yo Yo soy, soy yo Ok, pues nos dejaré en el misterio Ah, no, bueno Gracias por decir soy yo Yo soy Ah, se llama Diego Hola, Diego ¿Cómo estás? Ah, es el Dicek No, no es el Dicek Él se llama Dicek en Facebook Sí, pero tiene dos caras Ah, sí Sí No, no, no lo vi Dicek es un apodo Y es el señor de los anillos, chicos Ok Ok Pues qué bueno que nos acompañas Diego Sí, gracias Ahí vas Vas muy bien Vas muy bien por ahí Ok Vamos a ver La que sigue ¿Quién va a contar? Sí Voy yo Diez Nueve Ocho Y esa me va la onda Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya está Tiempo Híjole Yo voy Yo creo que son Una u otra Pero la de manos de tijera Ajá El joven manos de tijera Y muy bien Y desde el público Ganó Charito Excelente Charito Muy bien Punto para Charito Punto para Marito Está fácil Oye Son papitas Ahora sí las puse Muy suavecitas Para que no se quejen conmigo Gracias Para que no te quejes Lito No bueno Es que hay que Hay que reclamar Oye No Todo reclama Leo Aunque lo quiero tantísimo Ahí te va Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Allá Tiempo Híjole Híjole No es canción de Krikri Lito No es canción de Krikri Carta al rey El rey no tiene quien le escriba No No Es una carta al rey No Algo así No Ya le contestó el público Ninguno de los dos tiene puntos Efectivamente Diego Es el discurso del rey Muy bien Punto para ti Diego No Macayú No Muy bien Mami No Mami No Mami No Mami Mami Blue Oye No te puedes ir por favor Te tienes que quedar de verdad De verdad Quédate ¿Se va el rollo o qué? No 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 Pero Pero Nada más es una advertencia linda Ok Bueno Hasta amenaza al público Ustedes hagan lo que quieran No le hagan caso a mi jazz Oye No No te vayas No Que no se vaya Vas Lito Diez Nueve Ocho Siete Ah ese está facilísimo Oye Está regalada Seis Cinco Cuatro Yo creo que si no la adivinan ya es mucho Tres Dos De hecho apenas salió su premio Ya la adivinaron Entonces Uno Tiempo El hombre araña Exactamente Y Diego se quiere ganar el premio porque Porque ya lleva cinco puntitos ¿Quién es ese Diego? Ya me dio curiosidad de saber quién es ese Diego Diego El dice Jiménez No No es él 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 es el Greñitas No No es él Que nos dice Nos dice que listo Llegamos a Pili Y sí Charito también contestó Hombre araña Carmen Barreras Hombre araña Este Sí pero Después de Diego Roger dijo Spider-Man Sí efectivamente No Mal 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 Porque tiene que ser en español Padre Mal No Wrong Ah está bien fácil Diez Muy fácil Nueve De hecho De hecho va a salir Otra película de ellos Siete Seis Apenas Cinco Cuatro No sí 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 Tres Dos Uno Conteste público Eso Tiempo Cazafantasmas Cazafantasmas Oye Los Cazafantasmas Punto para Carmen Exactamente Y punto para Leo Por supuesto Carmen Se me perdió en la academia Cadenita Besitos Hermosillo Carmen Muy bien Oye Elito está con todo Qué bárbaro Hombre Oye La verdad es que Han sido pocas las que he fallado Los viajes ilustran Sí 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 Mira No deja los viajes Es más que nada Pues son películas muy conocidas Entonces ya todo el mundo las conoce No pasa nada Está bien Voy a complacerte No pasa nada No pasa nada Ah, está fácil esa Pasito Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinque Cuatro Tres Nueve Uno Cero Tiburón Tiempo Tiburón A la vista Panista No me sé Efectivamente ganó Carmen Carmen y Maru Oye sí Qué buena película Muy buena La primera de Steven Spielberg Y la que causó mucho Causó mucho pánico a muchas personas que iban a disfrutar del mar Cómo no Cómo no Y para su tiempo La verdad Unos Unos efectos de sonido De sonido Pues y de De efectos visuales Oye la cancioncita ¿No? Sí Es Clasiquísima Ya no me la escuchaba Si te daba temor Diez A ver esta Nueve A su madre Ocho Esta Cual sea Siete Seis Ah ya sé cuál decía Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Corazón valiente No No es Nacho Libre No es Nacho Libre No Diego No doctor corazón Tampoco Este No el público ya perdió No hay punto para el público Efectivamente Superhack Tampoco es Superhack Punto para Leo Es efectivamente Corazón valiente Es la de Es la de Braveheart Braveheart Exactamente Yo iba a decir La de Yo iba a decir La de Corazón salvaje Corazón salvaje Ya sé cuál es Lito te toca contar Corazón salvaje Diez Nueve Es donde sale este Sí Gibson ¿No? Y siete Es correcto Seis Buenísimas Una de mis favoritas Cinco Cuatro Y más cuando grita libertad ¿No? Todo el mundo sale en China a la piel Tres Dos Pero cómo le meten el gancho por el ombligo Y se lo sacan por la lengua Uno Tiempo Danza con lobos Efectivamente Diego Punto para ti Que contestaste primero Ahí vas Diego Ahí vas Muy bien Vas con seis puntitos Empatado con Pili Se quedó atrás Yuli Que lleva tres puntitos Y Danza con los motos Si eres un punto Maro Pues vas ganándole a todo el público Llevas ocho puntos Y Milito Llevas siete puntos Ahí van Híjole No Porque Pili Esa es la del discurso del rey Ah Este es regal Plata Diez Nueve Híjole Siempre Ocho Siempre me confundo con el nombre Seis Cinco Cuatro Tres Dos A ver si lo digo bien Uno Tiempo Fiebre de sábado por la noche Exactamente Nadie del público No ha contestado aún Saturday Night Fever Oye Este Estaba viendo La canción de los vellis Precisamente De esta película Que fue un trancazo Y siempre será un trancazo En este caso pues Ustedes sabían que Ha sido utilizada El ritmo pues Para dar Reanimación Reanimación Sí Lleva el tiempo Lleva el tiempo exacto Sí Sí En mis cursos De cómo se llama Sí porque es así Ta 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 Stay in life Ese es el ritmo Que debes llevar Para dar Reanimación Cardiopulmonar Exactamente Exactamente Entonces para quien no sepa Pues nada más acuerda Si de esta canción Y extraordinaria Estaba viendo yo La otra vez Un Documental De cómo hicieron Esta canción Y cómo la empezaron A escribir Y cómo se les ocurrió Y cómo empezaron A empalmar Primero la guitarra Y luego El tambor Se les enfermó El De los tambores Pues No fue el nombre El baterista Y entonces Usaron Un beat Fíjate Usaron un beat Pero digo Grababan Con cinta Y editaban A cinta Así Ya sabes De cortarle Con la tijera Y Embonarla En el carrete La verdad es que eran las ediciones Pues ahora sí que Análogas 100% Y bien interesante Cómo empalmaron toda la canción Nunca pensaron en hacer una canción Este tan difícil Porque a la hora de cantarla en vivo Pues nada más No se parecía a nada A la grabada ¿No? Muy difícil Bastante buena Y un trancazo Pues el punto fue para Diego Otra vez Diego Bueno Se quiere llevar el perennial De esta noche Vámonos a la que sigue Chicos Diez A no vas tú No Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Pídela el tiempo que vuelva Así es Vamos a ver si ya nos contestaron Por acá Yo no lo habré Es que no lo has visto Lito Es una película Que a mí me parece Buenísima Del Superman De este Christopher Reeves No hay punto No hay punto Para el público Porque ya veo los créditos Efectivamente Marito Es Pídele al tiempo que vuelva Muy buena Véala Si no la han visto Véala La verdad a mí me gustó Mucho esta película Muy romántica Romántica Efectivamente Vamos a ver Adivina la película Lito Diez Le voy a dar Nueve Dos puntos Ocho Siete Híjole Seis Cinco Cuatro Tres A ver ¿Qué película sería esta Lito? Esta yo creo que sería Yo le pondría Un título Los Muppets ¿Cómo que los Muppets? No Los Muppets No Pues es que mira O sea No hay mejor título Que este Los Sobrevivientes No No me da No hay título Para esta canción Para esta película Aquí ya están sugiriendo Pero todavía no le atinan Pili dice Los Sobrevivientes Diego dice Hombres de Negro Juli Sánchez También dice Hombres de Negro Roger Rodríguez Dice Los Compadres Carmen Barrera Hombres de Negro Pili dice Men in Black Pero ninguna de esas es Déjenme darles una pista Es una película mexicana Dos tipos de cuidado Efectivamente Querido mío Dos tipos de cuidado Punto para Leo Ahí está Oye con esa Creo que ando empatando O me va llevando por un punto Yo hubiera dicho Virota y Capulina Siete, ocho Dos, cuatro Dos, cuatro, seis, ocho Te falta un puntito Para alcanzar a Maru Que tiene nueve puntos Ok No hay puntos Activamente Dos tipos de cuidado Vamos a la que sigue A todavía más A todavía más Claro Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Eso está difícil Tres Y ahora Para que veas Ahora si no Tiempo No Está fácil No le doy No, no es No es flash No, no es flash Ni Pili Ni Roger No es flash Exactamente Diego Muy bien Ya contestó Diego Ustedes chicos Aquí le tocaba a Maru O a ti A mí Pero no La verdad No Ahora le he listo Tu oportunidad De empatar De empatar Este Híjole Es que Por el mono Que está corriendo Y esta Que está Enojada Este Puedo suponer Que es su novia Y que se está huyendo Puedo suponer Eso Ajá Pero en realidad En realidad Es la que dijo Diego Y la que dijo Diego Fue rápido y furioso Efectivamente Rápido y furioso Ok Yo pensé que era la de mi novia Es el diablo Una cosa Un rápido y furioso Bueno Ok Ya sé cuál es Diez Nueve Por eso estoy contando Yo pensé que contar Ocho Siete Seis Cinco ¿Cómo se llama? Cuatro Tres Dos Voy a ser como elita Uno Anthony Hawkins Tiempo Ahora Lelito Contéstate De chasis ¿No? Ya contestaste Me va a mí Híjole Mike Poltergeist Así es Ah no hombre La película Oye Lo acabamos de comentar Apenas con Mike Con Miguel Exactamente No estaba yo Yo todavía no llegaba No la vi Creo Sí ¿A poco no viste Poltergeist? No ¿En serio? La película Por la cual yo ya no veo Películas de terror Poltergeist Esa no Royal tiene punto Royal tiene punto Es buenísima Muy buena Muy buena película Ok Vámonos a la que sigue Chicos ¿Cuántas fueron? ¿Me apliqué? Mis datos se van a acabar Oye Ahí siguen Listo Cuéntale Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Cero Ahí está Tiempo Eso Vamos a ver Nadie me está contestando Por acá Ok Ya Perfect La misma luna Exactamente La misma luna Sí Mi marito Eso Sí Mi marito Pili No estaba bien No Tampoco Diego No se llama así No se llama así Yuli Entonces no les puedo dar Carmen Si te doy el punto a ti Ya contestó Bajo la misma luna Efectivamente Oye El premio para Lito Es una recarga Cómo no Tienes gusto Nada más que lástima Que no ganó Lástima Margarito No ya se fue De hecho Mira Ya regresó Ya se me acabó Sale A ver Si me te regreso Lito Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo No bueno No sé cuál es Perfecto ¿Ya contesté el público? Ya No Esa no tengo idea No tengo idea Contestó bien Y contestó bien Maro Este El silencio De los inocentes Muy bien Marito Y muy bien Diego También tienes puntos Silencio Está el micrófono Los inocentes El cordero Pues el corderito Es símbolo de inocencia Sí Y la Aparte la película En inglés Se llama The Silence of the Lambs Oh Ya Oh my god ¿Qué quieres? Así se llama No Sí 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 Claro Por supuesto Yo pensé en barbacoa Ah Ahí está fácil Tengo que contar Lito Está bien fácil Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Amores perros Está bonita Está bonita Está bonita Amores perros Que sí Que no te adelantes Amores perros Está bien Amores perros No Julie No es mascotas No Diego No es mascotas Doug Lover Tampoco Maro Tienes puntito Ya te los estás llevando Todos de De calle No Ya Ya se fue de filo Oye Ya Maro Me vas a marear Estoy emocionado Estás emocionado Sí A ver esta chicos Vamos Diez Nueve Ocho Sumado Siete Uchi Pelado Seis Cinco Es una expresión Cuatro Tres Está muy bonita Dos Ya sé cuál es Una Se Le toca a Lito Le toca a Lito Perfume de mujer Eso Muy bien Muy bien Pili Punto para Pili Punto para Perfume de la Ardenia Punto para Leo Si fuera canción Si fuera Si fuera Perfume de Gardeni Yo iba a decir Sexos en guerra Yo pensé que era una granada Ok Otra La que sigue chicos Maldito Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Lobo de Wall Street Hotel de perros No Este Sí Efectivamente Maro Es la que estás diciendo Este Tututut Muy bien Y Diego Ganó punto También Maro y Diego Ganan punto Van con todo chicos Matraca Matraca Diez Híjole ¿Por qué me tocan esas? Nueve Ocho Siete Está fácilito Seis Está muy fácil Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ok Aquí no tengo nada todavía del público Híjole Este Este es una nariz ¿Verdad? Dos Dos Yo no puedo decir que es Es un copo de nieve Nariz Luna Nadie del público Ok Ya contestó Carmen Barreras Contestó muy bien Muy bien Carmen Tienes puntito Pero voy a dejar que aquí los chicos Traten de adivinarla A ver Milito Tú puedes Milito Sí se puede Sí se puede Sí se puede Híjole Es que no La verdad No me da O sea Noche Sí se puede Sí se puede Sí se puede Sí se puede Es muy conocida No culpizar la noche No culpizar la playa No culpizar la lluvia Será que no me amas La noche de las narices frías Milito No pues jamás en la vida la he visto ¿De qué año es? Ay mira quién está ahí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó compadre? ¿Qué pasó compadre? Dos puntos para el que la adivine Ya sé cuál es Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Ah todavía no maro Para aquelito Para aquelito Vaya pensando Mira ya Los tres alegres compadres Dice Pili que los tres chiflados Dice Yuli suave patria Dice Dice Carmen Que es la ganadora Los compadres Pues yo también dije Los tres alegres compadres No sé si me escuchaste Los tres caballeros Los tres mosqueteros No Los tres compadres Efectivamente Los compadres Se llama Los tres compadres Ah pero en realidad En realidad la película se llama Los tres alegres compadres ¿No? O nada más así los compadres Los tres compadres Yo también la busqué Porque yo Yo juraba que Los tres alegres compadres Pero no La de Disney Se llama Los tres compadres No Los tres caballeros No Te lo enseño Te lo enseño La busqué porque tenía como Toda mi duda Son los compadres Ok Pues muy bien chicos Muy bien Si quieren platíquenle a la gente Mientras yo Quito mi screenshot Mi share de pantalla Pues le vamos a platicar que este Que el Roger Que sale ahí En esa foto Ah pues es el Roger Habrá gente que no conozca Al buen Roger Ahí estaba precisamente el Roger En uno de los viajes que hizo México Y estábamos ahí en el estadio Viendo un partido de fútbol americano Precisamente ¿No? Pues la pasamos bastante bien ese día Muy bien Bastante Bastante divertido Oye Este Pues estuvo bien ¿Eh? Estuvo bien el concurso Según yo Según yo ganó Pili No 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 Diego Creo ¿No? Tampoco O sea Diego Empezó Empezó a recuperar puntos Y creo que ganó Ok Vamos de menos a más Con un punto Roger Felicidades Gracias Que ganó ya Felicidades compadres Sí Me tuvo uno Fantástico Ok Luego tenemos A Charito Charito tuvo dos puntos Muy bien Muy bien Ganados Después Yuli Sánchez Que me está reclamando durísimo Que porque Pero deben de poner el título completo Para hacer válido el voto Por favor Y tomen en cuenta Los primeros tres que comenten Por favor Ella quería ganar Vamos a hacer otro Yuli Y seguro vas a ganar Después Carmen Barreras Que estaba como muy tímida Se quedó con cinco puntitos Muy bien Muy buenos Pili Siete Siete buenos puntos Muy buenos siete puntos Órale Oye bien Iba bien Tenía buena rancha Andaba con todo Sí, claro Ok Después tenemos Leo Con nueve puntitos Oye Muy bien Iba bien Oye Iba bien Nuestro ganador del público Ya me pondré en contacto Con el ganador Para entregar su premio Que es una caja de chocolates Ok Híjole Que crees que es alérgico A los chocolates Y Que mala onda Se lo regala a la novia A la mamá No importa Ok Y ese es Diego Diego Mucho gusto Gracias por participar Ya te buscamos O pásame por favor Por No Que pase por inbox Que pase por inbox Por favor A una radio Su Tema de Nombre completo Dirección Y Marchando Y tú Y número telefónico Ok Con eso Oye Vámonos Estaba buscando Estaba buscando La Pero ¿Cómo se llama esa canción? Y no la encontraste Los pone fanfarte Nada más Oye Oye Sencillito Nuestro Nuestro ganador Me dice Pero que sea un ferretero No yo elijo el premio El premio lo elijo yo ¿Eh? ¿A poco? Oye Oye pues te salió Te salió barato Pero los ferreros Ya no están tan ¿Sabes? Oye pues ¿Cómo anda? Ahí está Oye pero Pero los ferreros Ya no están tan caros Millas Ya se valoran bastante ¿A poco? No le decidas No le decidas a Diego Bueno Todo esto es una cosa El ferrero No es el mejor chocolate Que digamos Una cosa es que esté caro Pero chocolate Chocolate Es dulce Hay muchos mejores chocolates No debe ser dulce Es dulce de chocolate No Chocolate No debe ser Este Chocolate no debe ser dulce No debe ser tan dulce Exacto Bueno chicos de verdad Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Yo me divertí mucho Pensando En los pictogramas Ya sé que fueron unos poquitos Pero Era para que tuvieran Para que todo el mundo Pudiera ganar Estuvo divertido Bueno No está bien ¿Me perdonas Leo? ¿De qué? A dormir Nada mal está mi querido No pero ¿De qué te perdono? Es que no entendí Es que te veo con tan poco entusiasmo Que dije wey No estuvo bien La verdad creo que Este Le ha gustado al público ¿No? Me estoy Me estoy riendo de los comentarios ¿Qué dicen? Es que yo no veo los comentarios Oigan Ok Dicen muchas gracias Dice Roger Se llama Me imagino que Y luego Diego dice Muchas gracias Qué divertido Yuli Sánchez Pero en sabor Pero en sabores tan ricos Hablando de los ferreros Guille García Dice Cuando yo gane Se podrá de premio Ándale Cuando yo gane Se podrá de premio A Leo Guamaro Yuuu Chicos Yo te los mando Yo te los mando Guille A los dos Cuando tú ganes Yo te los mando A los dos Empaquetados Y con moñito Te lo prometo Hombre Mira Mira ya Se compromete A cosas que no va a poder cumplir Pero Tú hazle caso Mi Guille Ok Luego dice Carmen Barreras Muy divertido ¿Quieres seguirle Marito? Este A ver Déjame ver Porque Ahora sí Yo no veo Pero Gracias a la gente Que estuvo participando Y bueno Hay ganador Y de verdad Jazz cumple Algo sí que te voy a decir Diego Jazz cumple Y hace llegar El regalo Por eso Manda Tu Dirección Nombre completo Y número telefónico Ya sea con Jazz Jazz mira Es seguro que ya se ponga En contacto contigo Y si tienes alguna duda Mándalo Inbox a UNER Radio Y si ya le diste like a la página Gracias Y no Dale like a la página De UNER Radio Te lo agradezco Y no No hay chocolate Exactamente Oye Guille dice Que hasta mañana Dice ya Adiós Hasta mañana Roger Roger no la tiene 10 Pero la tenía una Claro Muy bien Eso Y aparte fuiste Protagonista de una peli Exactamente Yuri Sánchez Dice Muy buen en vivo Maro, Leo y Yasmín Espero para la otra ganar Porque Maro Me debe una botella Para el 2030 Sí No le voy a recordar Te quedaste a deber Una botella Y también una comida Sí, una botella Y una comida O sea, una botella Y aparte una comida Sí Ok Nada más Yo estoy como Ya es como lo voy a pagar Si no conozco a Yuli Escríbeme Escríbeme Yuli Escríbeme Así es Inbox Inbox UNER Radio Ahí Mándenos Mensajito Oye Guille Guille dice Que te espera Lito Muy bien Lito No te hagas el sordo Aquí estoy Aquí estoy Que te espera Muchas gracias Miquilla Guille Gracias, gracias Por supuesto Muy buen en vivo Maro, Leo, Yasmín Espero que para Ya la leíste Se entiende Yabú de repente Exacto Fue el delay Fue el delay Fue el delay Fue el delay Bueno, pues ahí está Ya fue Y ganó Ganó Diego Gracias Es la primera vez Que concursa, ¿no? Creo Según yo, sí Yo no lo había visto Por acá con nosotros Pero qué digo Bienvenido Bienvenido Gracias Claro que sí Con mucho gusto Mucho cariño Perfectamente Bien, mi querida Ya, mi querido Lito Oye, ¿cuándo regresas, Leo? Mañana Yo creo que ya estaré Por la Ciudad de México Si no es que me mandan A algún otro lado Pero yo espero ya estar Porque mis datos No me van a dar Para otro en vivo Lamentablemente De plano Pero viene fin de semana Va a ser sábado, domingo No pasa nada Yo creo que para el lunes Este Tampoco me van a dar Oye Busca A la próxima Busca un hotel con wifi Ya me conecté al wifi Pero se cortaba Ahorita ya está como más Este Estable la señal Ok Bueno, pues no Esto te corre, Maurito Pero vámonos ¿Qué pasó ya? Vámonos Es que dice Guilla Que no te hagas Que a ti también te espera Leo Ok, Maro Ah, yo también Ok A los dos A los dos Nos espera, dice Pues nos vamos Nos vamos como paquetito De Twinkies Los dos en par De Twinkie de vainilla El Twinkie de vainilla Por supuesto Pues ya se quedó Mi querido Lito Lito Despide hermano O de pingüinos O de pingüinos Tengan excelente noche Descanse Gracias Jazz Nosotros nos vamos Gracias Jazz Gracias Maro Hasta el lunes Adiós Les quiero Buen fin de semana Bendiciones a todos Igual bye bye Gracias Bye Bye Chau 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 Gracias.